La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes propone un plan familiar este fin de semana muy cerca de la localidad. Se trata de la gala Un Día Mágico Inolvidable, una iniciativa solidaria que tendrá lugar el próximo domingo 9 en la esfera de Alcobendas a partir de las 12 del mediodía. La gala solidaria contará con el artista local Miguel Miguel como maestro de ceremonias, una labor con la que irá amenizando más aún la mañana en la que actuarán a su vez Eduardo y Juan, o lo que es lo mismo, Mágica Magia. Teníamos que buscar algo diferente hasta lo que habíamos hecho hasta ahora y pensamos en una gala de magia. Nos costó encontrar un poco a los magos, pero bueno, siempre por contacto y por el dime y yo te digo, pues surgió el nombre del dúo de Mágica Magia, que son Eduardo y Juanba, y dos chicos majísimos, nos pusimos en contacto con ellos y desde un principio dijeron que sí, que participaban de forma solidaria con nosotros y que se venían a hacer la gala. Además, esta fiesta familiar contará con una rifa solidaria de productos que han sido donados a la asociación y con la que esperan recibir un pequeño apoyo de más de cara a la labor diaria que realizan con personas afectadas por el mal del Alzheimer. Es una rifa de un euro, una papeleta con diez números, que entre el espectáculo se va a dividir en dos y en el intermedio se hará el sorteo. El primero es un jamón, el segundo es un cofre regalo de viaje y el tercero un juego de magia para los niños. La verdad es que estamos agradecidos porque poco a poco nos van ayudando mucho la gente de alrededor. Así que esperamos que la gente esté contenta y que les guste el espectáculo que está hecho para eso. Las entradas con un precio unitario de cinco euros pueden conseguirse en la casa de las asociaciones de alcobendas y hasta una hora antes del comienzo de la gala en las taquillas de la espera. Este domingo la magia será protagonista una vez más con fines solidarios como telón de fondo.